Si me voy, volveré, echo sombra, dolido otra vez La tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer La tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer Yo sé que me verás, hombre solo tendido a llorar Porque Catamarca me crece en la sangre como crece el río en el arena Tejedora, velenista, telar en flor Hila con hilos de luna, la pena con la canción Agüita de olvido, bebo de sus manos, ardidas al fuego de mi corazón Hombre que por andar llena su alma con la soledad Siente a Catamarca y sus viejos rastrojos le canta la nombra para no llorar Siente a Catamarca y sus viejos rastrojos le canta la nombra para no llorar Mi Belén no hay adiós, es el tiempo de azul vendimial A donde me vaya me sigue está sano y en mi pañuelito florece un hogar Tejedora, velenista, telar en flor Hila con hilos de luna, la pena con la canción Agüita de olvido, bebo de sus manos, ardidas al fuego de mi corazón Agüita de olvido, bebo de sus manos, ardidas al fuego de mi corazón